Para sacar el pistón de esta motosierra, vamos a coger un trapo limpio, sin virutas y sin basurillas. Echamos hacia aquí el pistón y ponemos el trapo tapando el cárter de la motosierra. Y tendremos que quitar los circlips que tenemos ahí. En este caso vamos a quitar este de aquí, este de aquí, y vamos a darle golpes al bulón desde este lado y que salga por ese. Deberíamos coger un alicate de puntas o algo similar. Y ya está casi fuera. No quiere salir. Ahí está. Ahí lo tenemos. Tenemos el circlip fuera, entonces ahora tendremos que darle unos toques al bulón desde este lado para que el bulón salga por este. Cogemos, en este caso, un destornillador que entre justo en el agujero del pistón, pero que sea de mayor espacio que el bulón. Ahí lo veis. Ya sale el bulón por este lado. Entonces voy a darle un par de golpes más y enseguida vuelve. Entonces aquí lo tenemos ya. Tenemos la cabeza de la biela y el pistón sacado. Aquí lo tenéis. Pistón incluso con orificios de engrase del bulón. Ahí lo tenemos. Este aro superior está ya un poco gastado. Aquí tenemos el circlip de un lado. Y aquí tenéis la biela. Con su rodamiento de agujas que ya está incorporado en la biela. Bueno, hemos quitado estas partes laterales del rodamiento. Y ya podemos, ya podríamos, en este caso no lo voy a sacar, pero ya podríamos sacarlo para afuera. Esto vienen siendo unos topes que se gastarían en el pistón. Sería el punto de rozamiento que tendrían con esta parte del pistón. Para no gastarse el plástico del rodamiento de agujas y no producir una avería. Otro vídeo cortito, pero yo creo que bastante resolutivo. Así que nada más. Un saludo.